top 9 mejores sistemas de artillería de chile hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores y después de haber hecho el vídeo del verdadero poder de chile pude comprobar la gran cantidad de piezas de artillería que poseían las fuerzas armadas de chile por esa razón en este nuevo vídeo vamos a conocer a los 9 mejores sistemas de artillería antiaérea remolcada autopropulsada y de lanzadores múltiples y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 9 cañones remolcados otomelara m 56 de 105 milímetros el obús m 56 es una pieza de artillería desarrollada por otomelara en la década de 1950 para satisfacer la necesidad que tenía las brigadas alpinas del ejército italiano de un obús ligero flexible compacto y apto para su empleo en montaña este material fue incorporado por el ejército de chile entre 1963 y 1965 en una cantidad de 36 piezas 18 cañones adicionales fueron adquiridos a mediados de la década de 1980 es utilizado actualmente por las unidades de artillería de montaña entre sus particularidades destaca la capacidad de ser usado en fuego directo como arma contra carro y poder ser desarmado en 12 partes lo que permite su transporte al homo de ganado mular por lugares inaccesibles el m 56 tiene un peso de mil 290 kilogramos una longitud de 3,65 metros un ancho de 1,5 metros y una altura de 1,93 metros cuenta con ángulo de elevación de entre menos 5 a 65 grados y un ángulo horizontal de 36 grados emplea proyectiles de alto explosivo funígeno e iluminante su alcance es de 10 mil 500 metros y necesita de siete sirvientes para su correcto funcionamiento 8 cañones remolcados m 101 33 de 105 milímetros el m 101 33 de 105 milímetros es la pieza de artillería remolcada más numerosa en servicio con el ejército de chile el obús fue entregado por eeuu tras la segunda guerra mundial en número de 74 unidades el obús tiene 7,4 metros de longitud 2,15 metros de ancho 1,55 metros de altura y un peso con escudo de 2.400 kilogramos el proyectil de 105 milímetros posee una velocidad de salida de 507 metros por segundo un ángulo de elevación de menos 5 grados más 70 grados y una cadencia de fuego de tres disparos por minuto en fuego sostenido es superado por ocho efectivos y remolcado por camiones como el mercedes-benz unimog el modelo fue modernizado a finales de la década de 1990 con kits provistos por la empresa neerlandesa rdm y montados en las instalaciones de fábricas y maestranzas del ejército famae la pieza reemplazó el tubo de 22 calibres por uno de 33 calibres logrando un alcance con munición asistida de 19,5 kilómetros en la década anterior se les implementó el sistema de mano y control de fuego combat ng de el bit systems como parte del proyecto jalón que tiene como finalidad mejorar la habilidad de las fuerzas de artillería para neutralizar y destruir blancos enemigos cañones remolcados kh-178 en 1991 la infantería de marina de chile adquirió 16 buses remolcados hyundai wia kh-178 de 105 milímetros de corea del sur para equipar al batallón de apoyo de combate número 41 hurtado el kh-178 está diseñado como una artillería de división para una función de contrabatería con un posicionamiento ágil que se beneficia de espeso ligero el augustin un cañón de estriado giratorio progresivo del calibre 38 más largo que proporciona un alcance de 14,7 kilómetros con munición estándar y 18 kilómetros con munición rap el cañón se compone de un tubo, un mecanismo de recámara, un freno de boca y un anillo de bloqueo el tubo está hecho de aleación de acero de alta resistencia, contratamiento térmico y autofritage para proporcionar la máxima vida útil el peso total de la pieza es de 2.650 kilogramos por lo que puede ser desplegado por helicópteros utilitarios o bien pueden ser tractados por vehículos de alta movilidad 4x4 6 Obuses remolcados G4 Los obuses G4 calibre 155-39 milímetros están actualmente en servicio en el destacamento de infantería de marina número 1 Lynch de la brigada anfibia expedicionaria BAE de la Armada de Chile Estas piezas desarrolladas por la empresa israelí Soltam Systems, hoy parte de Elbit Systems fueron adquiridas de segunda mano a Sudáfrica en diciembre de 1992 tienen un peso de 9.200 kilogramos y un alcance con munición asistida de 30.000 metros o bien 30 kilómetros la infantería de marina de Chile emplea para su remolque camiones Mercedes-Benz Cetros 1833 4x4 el destacamento de infantería de marina número 1 Lynch, cuyo origen se remonta al año 1942 es una unidad especialista en operaciones de defensa de costa por lo cual dispone de baterías de buses G4 y una batería de misiles MBDA Exocet MM38 esta fuerza depende de la cuarta zona naval 5 M163 Vulcan el M163 Vulcan es un sistema antiaéreo autopropulsado el cañón automático M163 es una variante del cañón automático rotativo M61 Vulcan de 20 milímetros arma estándar de la mayoría de los aviones de combate estadounidenses desde la década de 1960 que también puede montarse en un vehículo blindado o en un remolque en este caso el cañón automático rotativo M61 Vulcan está montado en un M113 modificado, el M417 el sistema usa un pequeño radar ANVPS-2 y una mira óptica calculadora M61 y está capacitado para operaciones nocturnas usando una mira especial el cañón automático tiene una cadencia de 3.000 disparos por minuto su alcance efectivo es de 2.000 metros y su alcance máximo es de 5.000 metros este sistema está en servicio con la Fuerza Aérea de Chile FACH 4 Soltam M71 El Soltam M71 es un obús remolcado de 155 milímetros desarrollado por la empresa israelí Soltam Systems actualmente una subsidiaria de Elbit Systems esta arma es una versión mejorada del obús M68 y se diferencia de este modelo por contar con un cañón de 39 calibres y un mayor alcance el obús dispone de una cuña de desplazamiento horizontal y un sistema de retrocarga accionado por aire comprimido que permite una recarga rápida e incluso en ángulos de tiro muy elevados puede disparar un proyectil de auto explosivo de 43,7 kilogramos a una distancia máxima de 23,5 kilómetros a una velocidad inicial de 820 metros por segundo y con munición especial el alcance llega hasta los 30 kilómetros 6 metros de longitud, ángulo de elevación de menos 3 a 52 grados y un ángulo horizontal de más menos 37 grados desde la línea central el tren de arrodamiento está compuesto por cuatro neumáticos el ejército de Chile recibió a finales de la década de 1970 los obuses M68 y posteriormente incorporaría 36 cañones M71 3 Obuses autopropulsados M109 A5 El M109 destaca por su movilidad, protección, alcance y cadencia de tiro que permite apoyar con fuego la maniobra de las unidades de armas combinadas tiene 9,10 metros de longitud, 3,18 metros de altura y 3,18 metros de ancho pesa 25.500 kilos con munición su cañón posee un alcance máximo de 18 kilómetros con munición de alto explosivo HE y de 32 kilómetros con munición Base Blade el ejército de Chile tiene en su inventario 48 obuses M109 este material de artillería fue seleccionado para equipar al grupo de artillería de las nuevas brigadas acorazadas que la institución creó como parte del proceso de reorganización, reestructuración y modernización de los componentes de la fuerza terrestre Chile compró una partida de 24 obuses de segunda mano M109A3 a Suiza a fines del año 2004 el país adquirió posteriormente 24 unidades usadas del modelo M109A5 en Estados Unidos Sistema de lanzamiento múltiple de cohetes LAR-160 El sistema de cohetes de largo alcance LAR-160 es uno de los sistemas de lanzadores múltiples con que cuenta el ejército chileno el sistema LAR-160 constituye un lanzador de cohetes múltiple montado en una plataforma móvil tiene uno o dos contenedores de 8 o 16 cohetes sellados de fábrica y que son descartables luego de su lanzamiento cada uno de los contenedores de porte contiene un cohete de calibre 160 milímetros los que llevan una o varias ojivas agrupadas con un tipo de submunición lo que incrementa su alcance efectivo a unos 45 kilómetros El sistema se puede adaptar a distintas plataformas de acuerdo a las necesidades del usuario Este sistema de artillería de cohetes puede ser transportado por helicópteros y fue diseñado para proporcionar un apoyo y soporte de fuego pesado a unidades de avanzada en el apoyo de unidades que necesitan respaldo de fuego pesado y en el ataque a unidades aéreas en vuelo rasante de gran movilidad El ejército de Chile posee de entre 8 a 10 sistemas LAR-160 1. SLM FAMAE El SLM FAMAE, sigla de Sistema de Lanzamiento Múltiple desarrollado inicialmente en colaboración con industrias militares de Israel, IMI y la empresa chilena Desarrollo de Automatización, DESA fue presentada al público en 2014 La plataforma SLM consiste en un camión MAN 6x6 y una unidad de lanzamiento adaptable instalada en la parte superior que incorpora el sistema de control de fuego desarrollado por NECULPAN DESA Para el desarrollo del SLM se utilizaron como ejemplo dos armas de IMI El primero fue el cohete de artillería de 160 milímetros acular de alta precisión que lleva una carga explosiva de 35 kilogramos tiene un margen de error de 10 metros y tiene un alcance máximo de 45 kilómetros Estos cohetes también son usados por el lanzador de múltiples LAR-160 en servicio con el ejército chileno Y la segunda arma son los cuatro cohetes guiados de largo alcance y alta precisión de 306 milímetros denominados como cohetes extra Estos cohetes tienen un alcance de hasta 150 kilómetros Su carga explosiva es de 120 kilogramos y su precisión es de 10 metros de error circular probable CEP ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!